Bueno, primero muchas gracias a todos, pensé que íbamos a ser cuatro personas de cuatro, pero bueno, muchas gracias por venir, es como en la tarde y es como complicado, no, yo sé. Bueno, este asunto de la, bueno, primero las cosas, como claro algo, no, o sea, Marcela Guina nunca hizo una denuncia, o sea, como tal, o sea, nunca tuvimos en mente denunciar que los, no. Era más bien, creo yo, que un planteamiento desde la propia vivencia, o sea, como habíamos sido conformadas en nuestras vidas familiares, educativas, hasta el momento que nos conocimos, y de alguna manera hacer crítica a esa forma en la que, pues, trataron de educarnos o de alienarnos o de hacernos ser lo que se suponía que debíamos de hacer, ¿no? Entonces, creo que en principio, pues, no es una denuncia, sino que al final es como un, o al principio, y al final es como una respuesta, un responder, como la, como la hija contestona, un poco, ¿no? Bueno, igualmente, muchas gracias a todos y todas por estar acá, que bueno, bueno, vernos y ver tantas caras conocidas, de verdad, lo agradecemos bastante. Como dice Gina, es así, muy puntual, no teníamos una influencia de los discursos feministas de Estados Unidos, por ejemplo, del oeste de Estados Unidos, de la costa oeste, más bien vivíamos en ese contexto machista y reaccionábamos a ese contexto machista de la forma en la que podíamos. Y como, o sea, no era como, bueno, ahora vamos a reaccionar a esta forma. Nunca denunciamos, sino más bien teníamos, como la primera persona, ¿no? ¿Está pasando esto? Teníamos una necesidad de enunciarnos frente a algo que estábamos oprimiendo. Es muy sencillo cuando lo vemos, si lo vemos como en una ley, ¿no? Es a toda acción que responde a una reacción. Entonces, en ese tiempo reaccionábamos a lo que vivíamos, a eso que nos oprimía de alguna manera. Y no era como algo que nos oprimiera y nos tuviera, oh, ya, ok, estamos aquí ahogándonos en este asunto, que sí, poquito. Pero, pero también era un, era un entender y manejar esos enunciados para nosotros después poder reaccionar ante ellos, ¿no? Y era bien interesante, bien interesante porque seguimos siendo las que platican. Entonces, es una cosa de, a ti te pasa, a mí me pasa. Mucho tiempo después nos dimos cuenta de que pasaba a todas, nos pasaba a todas. Por otro lado, también, aparte de los feminismos, tampoco teníamos como una educación que estuviera informada sobre, bueno, a lo mejor no existían, disculpen mi ignorancia, ¿verdad? Estos activismos que se usan ahora. O sea, pues no, en ese momento el arte era una cosa muy específica que tenía que ver con la pintura, que tenía que ver con las artes tradicionales, que tenía que ver con, por lo menos, en Monterrey. No estoy diciendo que era el mundo, ¿no? Que otras cosas no hay que existir, ¿no? Sino aquí, en Monterrey, el arte con el que convivíamos era este arte producido por hombres, producido en instituciones que no albergaban necesariamente a todos. Como han cambiado las cosas ahora, ¿no? O sea, había como una lucha por denominarse, creo yo, por saber ser artista, por saber ser mujer artista, por saber ser mujer de clase media que quiere ser artista, y como todas estas circunstancias, de alguna manera, como dice Marcela, pues sí, nos posicionaban en un sitio, y a partir de eso, respondíamos. Entonces, sí, este eco con las otras sucedió mucho, mucho después. Es bien interesante, y ahora te damos por sentado, que la información está al alcance de las manos de todos, ¿no? Bueno, no lo tenemos en internet y vemos un montón de cosas, pero estamos, estoy tomando un curso que llevamos los lunes a una cadena que está por ahí en Isabrada, de la que estoy hablando, y ahorita, en este momento, en este 2023, estoy viendo algunas imágenes de un libro al que no tenemos acceso, más que por medio del profesor, nos dando unas copias, y entonces estoy viendo algunas imágenes que pudieran ser perfectamente bien en hombres, por supuesto, las imágenes de nosotras en las camisetas aquellas que nos hicimos, en alguna camiseta. Entonces, a lo que voy es, damos por sentado en el presente que todos tenemos el acceso a la información, y todos teníamos el acceso a la información, y más las generaciones jóvenes, pero en realidad, les digo, la información hay que buscarla, y estén los libros, y los libros de alguna manera. Y si nos agradamos en el tiempo, en 1990, que fue cuando nos formamos, en los 80s y los 90s, o sea, la biblioteca que teníamos en la Facultad de Artes, era muy limitada, o sea, ahí no había textos feministas, o sea, esa información no circulaba. ¿Puedo contar un chiste? Sí. Ok. Bueno, les voy a contar una anécdota, decía que en la comunidad teníamos, haber comprado alguna, entonces ya lo conté a la gente. Yo creo que hay el honor. Bueno, no, no sabemos cómo llegó, pero llegó un libro de Cholina y Cris, este, ¿cómo se llama? Jens Kunz. Jens Kunz. Entonces, ellos se casaron, y la primera actriz pornográfica, etc., todo el mundo sabe, me imagino, ¿verdad? Entonces, las fotos eran explícitas, entonces el chiste de la biblioteca era que precisamente… El libro nunca estaba disponible. Nunca estaba disponible. Pero es verdad, nunca estaba disponible. O sea, eso sí es verdad. En la mitología que se cuenta es que la persona que estaba ahí, este, encargada, encargada, se ponía una capa, así negra, así tipo vampira mística, y abría como los monsters, un botón ahí, se abría una escalera, la gente se metía allá abajo, la mujer se metía abajo, y entonces ahí empezaba a ver el libro en una especie de como de ritual, con velas, etc. Eso era lo que se… Eso era lo que se planteaba, porque el libro nunca estaba, el libro nunca, nunca, nunca estaba. O sea, el libro estaba clasificado en la biblioteca, pero siempre que lo pedían, nunca estaba. Y siempre asumíamos que, pues, o que estaba censurado, pero nos daba más pensar en esta historia de la bibliotecaria, que si va al cuarto oscuro, a gozarlo ya sola, ¿no? Todos los que estuvieron en la biblioteca, que seguro son muchos dos de aquí, me van a decir… ¿Verdad que sí? ¿Marí Torres? No, no, Marí Torres es otro, perdón, es otro Mario. Bueno, justo en este contexto, como de un acceso a la información muy limitado, ¿cómo ustedes se aproximan al documento de su obra? Platicamos varias veces, no es que sean performers, es que hacen acciones, es que hacen documentos, o hacen documentación de la obra, pero no sé si en algún momento, o hasta qué momento en su carrera se dieron cuenta que documentar era una parte de la responsabilidad. No tanto por… o sea, no había acceso a la información y eso era un impedimento, pero ustedes generaron documento para ese futuro ideal. ¿En qué momento pasa esto? A ver, yo quiero como… ¿Eso? Sí, comenzar diciendo, o sea, esta problemática del arte, del documento, el archivo, o sea, es una problemática que surgió mucho después. Yo creo que Marcia Regina, desde un principio, estaban luchando en contra de los poderes maléficos del arte. Entonces, tenemos una serie de perjuicios, ¿no? O sea, ¿dónde sucede el arte? ¿Por qué sucede el arte? ¿Quién no quiere pasar? O sea, ¿quién dice que esto sí es y esto no es? Y entonces, dentro de todas estas preguntas, decimos, bueno, no vamos a producir nada, nada que alguien pueda tener para él mismo. Entonces, es como una de las llegadas a la acción. O sea, algo que fuera efímero, que el que lo vio, lo vio, y el que no lo vio, pues se lo perdió. Entonces, muchas de las acciones que hicimos por la primera parte del periodo del trabajo, digamos, eran acciones que, por un lado, sí tenían una documentación, o sea, sí, pero no éramos estos artistas que decían, vamos a poner la cámara aquí. Entonces, tú, fotógrafo, me vas a hacer este encuadre y a mí me interesa que se vea de los pies arriba y así, y así, quiero esto, y así. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién era mi amigo que podía agarrar la cámara? ¿Quién estaba en los pedos? ¿Algun alumno? ¿Algun alumno? Les dábamos la cámara y entonces ese que tenía la cámara tenía el poder, de alguna manera, registrar su propia experiencia en esas imágenes. Entonces, digamos que no había un control en el sentido de que en aquel tiempo estuviéramos pensando que eso que estábamos haciendo tendría que tener una forma documental específica, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, si nos interesaba crear imágenes, eso desde el principio hasta el final. O sea, había una preocupación por la creación de imágenes, pero estas imágenes, digamos que de la mejor forma que pudieron haber sido vistas es haber presenciado la acción y tener tu propia percepción o tu propio ángulo desde donde viste la situación que sucedió, ¿no? Es bien extraño y simpático porque si ustedes ven desde el principio hasta el final de la exposición, la documentación nunca fue tan importante. Y lo que dice Gina es bien evidente en el video de las niñas chicas que están en el primer espacio en el que hay alguien que nos está grabando y que le pone el entrevisto. Todavía existe aquello de la cámara que le puedes poner hello, o sea, registrabas tus vacaciones y ponías hello o hi, pretty o wow. Entonces, esta persona que estaba registrando ponía esos retritos. Por eso, es bien interesante esto que dice Gina. sí, muchos estudiantes nos ayudaron en muchas de las cosas o amigos, o etcétera. O desconocidas, o sea, las fotos de París o de Toilet, las Polaroids, o sea, decimos a unas personas que apenas se habían conocido en ese viaje y sí no retrató lo que queríamos que retrataron. Pero, bueno, uno asume también el riesgo de esto que te digo. Al final, es como que ese espectador que nos ayudaba a registrar es esa mirada de ese espectador. O sea, desde qué posición él estaba viendo en qué estado mental, pues sí, es el estado mental y lo que quiso o lo que alcanzó a ver ese que hizo la documentación. en un tiempo avanzando ya el tiempo, el trabajo que teníamos, sí nos dimos cuenta que de alguna manera podíamos tener cierto control acerca de las formas en las que podíamos producir las imágenes, más no teníamos el control de las imágenes en sí. O sea, la imagen, sabíamos que íbamos por la imagen y sabíamos que la imagen era lo que nos interesaba, pero esa imagen siempre fue un accidente que resultó de una experiencia que nosotros tuvimos primero. Es una imagen que de alguna forma sí es documento, pero también es una pieza, es una imagen que íbamos por la imagen, pero no teníamos el control suficiente yo diría que no nos interesaba controlarlo, o sea, porque no nos interesaba, o sea, al decir, eh, tómame una foto, pues por eso, pero sí tenemos, tenemos la imagen que reclamamos. Tenemos la imagen de las nalgas es rosa y blanco. Ah, sí, claro, exacto, o sea, sí nos importaban algunas cosas, las cosas, sí, claro, sí. Pero, al final, la imagen de la imagen de la imagen el proceso y, bueno, una de las cosas que yo trabajo mucho con mis estudiantes es, o sea, siempre controlamos ciertas formas de tener experiencias y de poder, pero la imagen es el resultado de ese paso por la experiencia. En ese sentido, pues sí, lo que podemos controlar era, yo quiero construir esta imagen, dos mujeres sentadas en un sofá tomando cerveza, comiendo comida chatarra y tomando cerveza, otra vez, y viendo la tele, ¿no? Esa es la imagen que yo quiero producir, es una imagen tridimensional, un espacio, tal, y lo que queda en mi dimensión, pues ya era como estos ejercicios que estaban entre el selfie, que eran las polaroid, no, las tomábamos casi todas tú y yo, y entonces había un ejercicio como así, como del autorretrato que ahora es selfie, en polaroid, que complicado, ¿sabes? Y luego, digamos que la estructura así como preciosista de la fotografía, es lo que no nos interesaba. O sea, no en el sentido formal de la iluminación, el cuadro, nunca jamás nos han considerado, a pesar de que estamos en el régimen de fotografía, bueno, yo estoy en el régimen de fotografía también, yo creo, o sea, nunca, hemos estado siempre en el límite de una cosa y otra, así como, bueno, qué bueno que existen en el FONCA, que existen y que se, que se, medios alteradictos, porque si no, no hubiéramos que vengan una parte, en realidad, es el límite, es el límite, es muy difícil que la academia lo entienda, es muy difícil que los gremios lo entiendan, es el límite en el que estás queriendo hacer imágenes el resultado de una acción que te genera, que generó un conocimiento para ti, es un límite que es para las disciplinas del conocimiento tal cual, insoportable, o sea, si tú dices, yo soy un artista que quiero ir a hacer etnografía, te dicen, señora, usted es un artista, vayas a su lugar, o sea, no puede usted estar haciendo etnografía, no tiene los credenciales, sin embargo, yo me paro, paro mis pompas de la silla, algo que los sociólogos a veces no hacen, y vas al terreno, no me explico, esas cosas, entonces por eso siempre es, pues no, los fotógrafos son insoportables, perdón por los fotógrafos, los adoro, porque tengo un chorro de amigos fotógrafos, Juanjo es uno de ellos, pero ahí debe estar Yolanda, que no sé si viene, pero no me importa, o sea, si es, si es, son mis amigos, pero al final, resulta que esta fotografía tal cual, así, tan, el ángulo, en los que el proceso revelado, y el proceso revelado, yo creo que eso se ve como muy claramente en las quinceañeras, por ejemplo, en Sweet Memory, o sea, si dijimos, necesitamos una foto de nosotras vestidas como quinceañeras, aquí hemos vestido de quince años, y vayamos a retratarnos, y ahí creo que el ejercicio de dejarle la mano al otro, es como mucho más, como claro, y luego cuando lo presentas para un concurso, dicen, pues esto, qué raro, o sea, es una foto de estudio, o sea, qué pedo con esto, entonces, ese límite del que habla Marcela, o sea, que no hay como una definición si es un autorretrato o un estudio, o esto, o esto que es, porque rosa, porque es un medio, sí, es una fotografía, pero rosa, este sitio en donde ya no es una fotografía, de un fotógrafo, artista. Ese camuflaje, ese camuflaje, o sea, eso al final no es como una, o sea, no, que es que me conoces, pero al final no, tiene también que ver con nuestros nombres al principio, o sea, nosotros no éramos Marcela y Lleida, después ya, o sea, la Lina Chantilly, las patéticas, éramos muchas cosas, pero, en un momento dado, pues ya nos asumimos como nos conocían los demás, como nos habían puesto los demás, los demás nos decían, ah, Marcela y Lleida, nuestra Marcela y Lleida, pero nosotros no nos asumimos como eso hasta mucho tiempo después, porque nos camuflajeábamos, viene el caso también por esta, por esta no a las identificaciones, o sea, esa, esa, la identificación siempre, siempre, siempre va a ser un cajón, o sea, eres mi también. eres mujer, sí, bueno, en este cajón, eres, performance, era un peor, en el de mar o bajo, si eres, si eres, ah, en el de mar o bajo, no, es más, en el cajón de la abuelita que murió hace 1800, o sea, no hay como, o sea, esas cosas que tienen que ver con identificar a alguien con algo, siempre han sido muy nefastas, ¿por qué? porque eso es lo mismo que de alguna manera te dice, eres mujer, pues tú tienes que casar, tener un novio, luego casarte, luego tener hijos, y luego divorciarte, si quieres, o tener cesáreas, o hacer operaciones de la nariz, o hacer operaciones de los ojos, o sea, esos pasos de identificación del deber ser, son insoportables, sigue siendo para mí insoportables. Y justo se puede decir que entonces la fotografía ha sido una cosa residual de lo que es la acción, ¿no? Creo que las quinceañeras es un gran ejemplo, porque no se trataba tanto de la foto final, que al final no estuvo en una exposición, en la recena, tal, no estuvo, no, la quitaron, o sea, dice que yo lo que Santa María dijo, ¿por qué la quitan? Esto no puede ser tan feo por ser feo. No puede ser horrible por horrible, esas fueron las palabras que nos dijeron después. Y la bajaron de la exposición, la querían de la exposición, la quitaron. Bueno, entonces, justo en este tema de las quinceañeras, creo que se extrapola mucho de su obra, porque lo que ustedes querían era ponerse el vestido, ponerse su tiara, ir al estudio, pedir la cinta, o sea, como pasar el estudio de la escenografía, más que un estudio es una escenografía, ¿no? y esto sucede en otros videos que hemos visto. Jumping arrocheras, into daughters, no, como más la idea era de encontrar ese vestuario, o ese, no sé si llamaban vestuario, lo llamaban disfraz, o, ¿no? un jumper de látex, nos divertíamos, nos divertíamos infinidad yendo a Caperucita, a ver qué pasa, Caperucita, o sea, Caperucita, Del Sol, Emsa, cualquier lugar en la calle Juárez que tuviera como cosas, las calzones de putas shops, los compramos en Del Sol, ¿te acuerdas? unos amarillos, unos boxers de hombre, a esos, está bien, esos eran los producciones, los escogimos, nosotras hicimos nuestros tutus de, ¿cómo se llama? Jumping arrocheras, o sea, era como esta idea de cómo se van a ver estas dos, y ahí hay como, creo que también es como bien interesante, ¿no? porque hablaba de las E.V. Doris, o sea, en las E.V. Doris nos damos cuenta de que estamos construyendo estos personajes, y decimos, bueno, ¿cómo son estas viejas? Tienen los dientes chuecos, son bien malas, ¿cómo se han visto? pues como batirlo, ¿no? Encontramos este traje de látex, ¿no? con las botas, ajá, de látex en el mejor de los casos, no, de plástico, plástico, eran de chalor, de chalor, de chalor, se llama vinipiel, entonces, para de chalor, de las tijeras, ahora le dicen piel vegana, ah, ahora le dicen piel vegana, pero era, y me sacó, y me sacó esas cosas para ver ahora la exposición, y dice, se hicieron polvo, ¿no? Literal, los trajes se hicieron polvo, como lo vamos a hacer todos, pero bueno, pero el plástico, ya saben, o sea, cosas que tienen que ver con la ecología, ya sí. Lo que yo veo es como, que teníamos, o sea, de pasar de la imagen, después, pues, llegamos a un momento que decíamos, bueno, pero estas tienen que ser algo, ¿no? O sea, ¿quiénes son? ¿Quiénes están? ¿Quiénes son estas? ¿Cómo las llamamos? Pues, las hijas del diablo. Diablo, si hubiéramos tenido el pensamiento de dos años atrás, nos hubieran dicho las Igualtors, o sea, el nombre del colectivo se hubiera cambiado a Igualtors, pero bueno, ya como construimos como la idea de este personaje, ¿no? Son dos chicas con los dientes chuecos, vestidas como estrafalariamente de chelol, que son, pero no malas, solo que sí, ¿no? ¿Y qué hacían estas moritas, no? O sea, digamos que en nuestro proceso del principio era como hacer como unos ensayos fotográficos, meternos al estudio, disfrazarnos de estas cosas que no eran de nosotras, y hacer esta sesión fotográfica. Y de alguna manera en estas sesiones uno iba construyendo pues las características de estos personajes, ¿no? Estos personajes no son malas, que son... O sea, aquí lo que dice Gina es como otro de los pues de los ejes que ha, que con el que hemos, con el que trabajamos muchísimo tiempo y después de ser colectivo y antes de ser como colectivo con Lira, es esta idea del boceto. O sea, hacíamos imágenes previamente a las acciones que hacíamos después en la calle y eso después se construyó un proceso. Pero las imágenes siempre eran en privado. Estas imágenes siempre eran una sesión fotográfica en el estudio de visuales o en comunicaciones que también nos daban chance de ir porque también trabajaba ahí. Y hacíamos estos bocetos con lo que habíamos comprado o con, sí, con lo que habíamos comprado y de alguna manera eso nos servía para, esas fotos de estudio que ustedes que se ven, por ejemplo, las conejas nunca salió a más, pero era un ensayo visual de imagen de estas cosas construcción como de un personaje como eran ellas, eran juguetonas, eran chistositas, las imágenes eran las malas, las imágenes se fueron a la calle, hicieron performance en el sitio, este, o la león de la policía, la león de la policía, chocaron, así tuvieron su vida digamos propia, y ahí veamos, tenía como decir esta cosa, Marcella y Gina siempre pensó, no es ni Marcella ni es Gina, es Marcella y Gina, que es una tercera que está aquí de tu y más, pues aquí está, y que hay así, que habla por nosotros, no puede ocurrir nada, pues justo como en este contexto de evitar las etiquetas o de rechazarlas, creo que es interesante lo que pasa cuando van a Ciudad de México por invitación a Alex Teresa y luego a Daniel Gil y ahí ya se les da una etiqueta que aquí además no se les había dado, ¿no? de feministas aquí el maestro Luna nomás dijo que éramos unas guayas, niñas, niñas, borrachas, chifladas guayasí, pero bueno, en el arte porque la casa nos pegaba, no es cierto, bueno, a mí sí me decían de cosas, pero tranquila, no es cierto, que él tiene compra de guayasí, pero, ¿qué hace? Bueno, entonces cuando ya les nombran las etiquetas, vamos a decir, como feministas en Ciudad de México, donde había a lo mejor un contexto mucho más teórico, mucha más información sobre estos temas igual en los 90, como igual se pelean con el concepto, con la etiqueta, cómo reaccionan, la ignoran, y yo creo que, como decía Marcela hace rato, o sea, las clasificaciones, las clasificaciones sí, siempre nos molestó mucho, por decir lo menos, o sea, siempre nos fastidia la idea de que yo sé lo que soy, tengo que ser lo que tú quieres que yo sea, ¿no? Y que tú vas a definir qué clase de persona soy, o qué es lo que yo hago, entonces, en este ejemplo de Alberto en una, pues sí, quieres que sea chiflada, pues soy la chiflada y la peor de las chifladas, ¿no? Cuando nos empiezan a llamar feministas, creo que en el mismo sentido, o sea, cuando alguien te llama feminista, está el poder de llamarte feminista, o sea, está alguien que está en una situación de poder que para él estar tranquilo, te va a acomodar en algún lugar, ¿no? Te va a poner un cajoncito para su tranquilidad y para la tranquilidad de todos los demás, porque lo que es inflasificable pues da terror, da mucho miedo, lo que no lo puedes acomodar. Entonces, nuestra pelea, creo yo, desde el principio hasta el final, fue cuando el poder fuera representado por mujeres, por hombres, por poderes políticos, por poderes institucionales, por maestras, por nuestros papás, por nuestros papás, etcétera. O sea, el poder en general, o sea, así. Y entonces, que una mujer viniera a decirme a mí que yo era feminista cuando yo, en mi ignorancia, por cómo se dice decirlo así, en mi ignorancia, entre comillas, literal, o sea, como académica, o sea, yo no me podía defender de esa manera. Entonces, se vuelve como una cosa como muy complicada, hasta muy, o sea, lo que dices del carril fue una conferencia y luego nos dicen, es que es usted, o sea, una conferencia feminista, y yo no. ¿Es el turismo? Yo. ¿Es esta? Como la disminución es el turismo. Cuando la, auténtica. Ah, ok. Fueron dos momentos, ¿no? Un poco cuando abrí. Estaban ahí como las, 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 las feministas del país y yo me atreví a decirles que éramos más misóginas que feministas en un enunciado que reconoce la propia carencia, no es que yo quiera ser misóginas por ser mijólico, misóginas, sino educacionalmente como constructo, digamos, como de, de donde yo vengo, de mi contexto y de la falta de formación, información, etcétera, pues yo podría reflejarme más como una mujer insógena. Y yo creo que es uno de los primeros reconocimientos que cualquier mujer puede, tendría que hacer para después asumirse feminista porque a todas nos han creado para hacer competencia con las demás mujeres, para no apoyarlos, etcétera, etcétera. Ahora han cambiado las cosas, dicen. Pero sí, creo yo que pues las clasificaciones siempre, a mí siempre me ha molestado a Marce de igual y siempre están dichas desde el lado del poder, desde que hay alguien que te puede acomodar en un lado. Sí, bueno, las clasificaciones nos tienen, tienen al mundo como, como está hasta ahorita, o sea, a mí, ¿qué piensan, por ejemplo, de cuando estas etiquetas son tomadas por esos grupos minoritarios regularmente etiquetados y que la resignifican? Hay una cosa bien interesante con el término performance. O sea, el término performance como nosotros lo vivimos en Monterrey, tenía que ver siempre con una, con algo muy específico. Alguien que anda en la calle haciendo algo, si no se encuerda, si no echa caca, pipí, mojón, lo que sea, cualquier cosa, sangre, cualquier cosa que tenga que ver con los fluidos. Eso aquí en Monterrey y en la Ciudad de México. O sea, los festivales de performance que tenían historia, las piezas más famosas eran esta pieza de este güey que se saca sangre que tiene acida se saca sangre y avienta, ¿no? O sea, esas cosas, esas cosas, cuando empieza ese proceso nosotros ya estábamos en otro, a pesar de haber sido muy poco tiempo, ya estábamos en otro término, en otra definición de performance. Teníamos una idea de la performatividad y la performatividad no nada más la hacen los cuerpos de las personas. La performatividad, un carro hace una performatividad, un objeto hace una performatividad. ya habíamos desplazado la imagen de nosotras, de nuestro propio cuerpo por el medio. O sea, nosotros nunca usamos, usamos muy poco, en muy pocas acciones usamos nuestro cuerpo. Siempre nuestra imagen estaba mediada, o sea, siempre había foto o video. Las cosas que queríamos hacer siempre eran así como superalucinantes de vamos a transmitir, necesitamos una estereza transmitir de donde vamos a estar nosotros haciendo la acción con un circuito cerrado que traigan una de televisión por favor, de esos camioncitos que usan los reporteros para poder transmitir la televisión a la estereza. Esas fueron las constantes en muchas de las acciones que hicimos. ¿Qué hicimos? Putas Chops. Putas Chops sí fue un ejemplo muy interesante porque Putas Chops sí usamos un dispositivo que transmitía, que tenía, no sé por qué Gina tenía ese dispositivo que era hacker y una de Richard West. Ah, bueno, Enrique, nos prestó ese dispositivo que transmitía la señal que sucedía de lo que sucedía adentro de la galería con nosotras arriba a 17 kilómetros a la redonda. si tú eres vecino de la galería BF15 en ese tiempo ponías UHF que es esta señal de largo alcance, la ponías y podías ver a Marcella y Gina tragando porquería y media en la galería. O sea, esa imagen mediada no la tiene el performance que conocemos comúnmente, o sea, la imagen mediada por la foto y por el video no la tiene. Entonces, cuando nos damos cuenta de que nos quieren, nos llevaban para hacer show saliendo. Entonces decidimos, no, pues nosotros no vamos a salir, nuestro cuerpo no va a salir a hacer su show, no somos lo que ustedes quieren. Entonces, lo que hicimos fue poner a trabajar los objetos. Hicimos varias piezas de eso, una de ellas es la O, las ollas de Xteresa y la otra de ellas es la lavadora de que lava dinero. ¿Por qué? Porque nos querían llevar, pues a hacer su fantasía. Sí, era muy bien y muchas personas que estaban en las festivales de performance y qué van a hacer. Necesito una lavadora. Y bueno, ¿cómo van a salir? Ay, ¿cómo van a salir? Queremos una lavadora que jale. ¿Y qué va a pasar? Vamos a lavar el dinero de que se va a lavar. Vamos a lavar tu dinero, Pilar. Vamos a lavar tu dinero. Vamos a lavar tu dinero. ¿Pero cómo? Lo van a sacar en una bandeja para caminar de dónde es? ¿Van a salir encuidada para hacer un traje de loco? O sea, a ver, la acción la va a realizar un objeto. Entonces, esta idea de la performatividad no es la misma que la idea que está como asentada de performance en donde el público se sienta y espera horas a ver qué sucede. Y también, no sé, eco, la de las ollas fue una provocación total. O sea, nos decían, sí, pero no es una cosa que se llamaba el número de loco. Pero no sabemos donde llevaba la género, no sabemos donde llevaba la decirla género, porque si es como verbo debería llevar la género o general. bueno, es un desmadreo, pero algo así. Pero entonces eran mujeres, feministas, performanceras, o sea, todo eso era la misma. A todos ya les habían visto las tetas. Menos en las otras. Entonces sí, era como una serie de clasificaciones que dijimos, bueno, o sea, gracias por la invitación y uno nunca dice que no, ¿verdad? Porque si no, pues está muy mala cosa. O sea, uno aprovecha cada espacio donde puede presentar su trabajo. Entonces sí, sí aceptamos, pero pues esta es la pieza, ¿no? y lo que hicimos fue hacer esta bomba casera que habla así de, digamos, los estados de bullición adentro del entorno familiar o de los hogares o como de este estado así de límite del colapso. Pero básicamente dijimos, vamos a hacer una bomba casera. ¿Para qué? Para cuestionarles al espectador, porque los espectadores del interés en aquel tiempo y yo creo que todavía, o sea, se sentaban cuatro horas a ver cómo pasaba un ratón, es como, entonces cuando ponemos la pieza, la gente se queda como una hora, veinte, viendo unas hornillas con unas ollas, esperando que les pasara, yo no sé. Y siempre, si nos vamos así como a lo, a lo, a lo de todos nosotros en nuestras casas, a lo mejor los y las más jóvenes ya no usan la olla de presión, pero en realidad a todo el mundo le ha explotado una olla de presión con frijoles, por ejemplo, y explota ahí y es asustante, porque salta la, ahora todo el freya y es así, antes era la olla de presión y la olla de presión hace a correr, hace a correr a la gente, a todos, estabas ahí, hasta los perros salían corriendo, o sea, o más allá, hay que limpiar al día siguiente, ¿no? Sí, bueno, claro, no, pero en el pinche susto de los frijoles que les dicen en el líquido, es una bomba, es una bomba, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando, cuando los, ahí estamos súper conscientes de todas estas clasificaciones, digamos que te van poniendo cosas en la espalda y vas como, ah, bueno, mujer, de tres y media, este, mujer artista, mujer artista perfumancera, mujer artista perfumancera, feminista, mujer artista perfumancera, feminista, este, no sé, lo que le quieran sumar, y es como, son como piedras, entonces, tenemos como piedras, ¿no? Entonces, yo tengo que resolver mi actuar, o mi que hacer artístico en relación a lo que tú ya contuviste, controlaste, pudiste nombrar. Entonces, más bien, siempre era como, te tardas a descontrolar o de cuestionar o a ese otro, perdón, a ese otro que te quería poner en un sitio, acomodarte, ¿no? Y siempre, Marcela Ejina tuvo esta cualidad de, o no sé si sea cualidad, no sé si sea virtud, esta muy característica de escurrirse, o sea, una de las cosas que siempre pensamos era como, tratar de escurrirnos a las definiciones que no eran definiciones que fueran nuestras, ¿sabes? Si venían de nosotros y se sostenían, era posicionamiento, pero si tú venías a decirme que yo era algo y te decía, claro que no, si es lo que tú piensas, ¿no? Y, hablando, lo que comentaban del performance y la acción, justo fue una de las primeras preguntas que les hice a estos días que nos hemos reunido para organizar esta conversación, es, ¿cómo, con toda esta, como arrojo por la acción, por lo efímero, tal, ¿cómo es que transmutan o cómo se mueven a empezar a trabajar con objetos, tal cual? Si están mediados, siguen siendo objetos mediados por otros cuerpos, tal vez los suyos directamente, pero si pueden platicar un poquito de esto, porque creo que hay un quiebre como muy medular en el resto de su trabajo, en lo que viene después de eso. esta cosa que te decía hace rato sobre la documentación y que alguien más sea el que lo capture, que lo describa, que lo formule, ¿no? creo que, ahorita que hablábamos de, hubo como, como este desplazamiento, ¿no? O sea, de nosotros a los objetos y luego a, a ver el mundo, acercarnos a realidades que no necesariamente nos correspondían, pero que, de alguna manera, en nuestra idea de acción, nosotros desplazarnos a, a realizar este proyecto a Rubo Alaredo, ya era una acción en sí misma, una acción privada que solamente nos incombía a Marcela y a mí y que no necesariamente tendría que estar documentada o registrada, sino lo que, lo que estaba sucediendo es que estábamos produciendo una experiencia para nosotras. Entonces, creo que, que ahí, la acción, digamos, que empieza a cobrar como una densidad o una complejidad más que densidad, una complejidad que, que, que de alguna manera articula esta idea de la documentación, ¿no? Pensar, por ejemplo, estos recorridos que hacemos en el río Bravo y, y pensar en la acción, ¿no? Como alguien estuvo aquí, alguien intentó cruzar y dejó estos objetos aquí. Entonces, yo ya soy ese fotógrafo que me ha fotografiado a mí. Entonces, pero yo no tengo a la persona para tomarme una foto en ese momento en que está realizando la acción, sino más bien empiezo a resignificar, por ejemplo, los objetos que va dejando alguien en el camino en su recorrido en su recorrido hacia Estados Unidos. Entonces, ya, digamos que los convertimos en ese, ese otro fotógrafo que nos tomaba fotos a nosotros, en este entendido sobre la acción de los otros. Y este entendido también sobre que había acciones que sucedían en el mundo, que eran más fuertes, más potentes, más importantes que las acciones que sucedían en el mundo del arte. O sea, de qué servía seguir brincando en un brincolín o de qué servía seguir burlándonos o, ¿sabes? Cuando el mundo estaba cayendo hacia pedazos, empezándose a caer a pedazos en ese momento, creo, a nuestro mundo, México. A ver, o sea, de lo que, de lo que, a un punto de lo que has dicho abril, por completo abril, creo que hay que regresar un poquito a nunca, o sea, es que es bien como peculiar que nuestro trabajo nunca se ha repetido, nunca repetimos las acciones, o sea, no hay acciones repetidas. Siempre trabajábamos para un proyecto específico, por ejemplo, cuando nos fuimos a, cuando nos invitan a una exposición en San Diego y el proyecto que metemos nos rechazan, nos dicen, no, porque ahorita el momento es muy sensible porque acaba de pasar el nuevo mundo, bla, 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 entonces, tienen que replantearlo, nosotros habíamos planteado ir a Estados Unidos a hacer papeles para nosotros de residencia, agrícara, de agentes de manejar, etc., ir a contratar a alguien allá para que te los hicieran, como ir a Santo Domingo a la Ciudad de México y lo hacen, y nos dijeron que no, entonces, al principio nos dijeron que sí, y luego después nos dijeron no, porque las cosas están muy sensibles y no pueden hacer eso, entonces, esto, a lo que voy es, estos proyectos siempre fueron como de sitio, no de sitio específico, sino de circunstancias específicas, reaccionando siempre, entonces este proyecto que les plantea Gina, tiene como un, o sea, íbamos por una beca porque necesitábamos el dinero para producir, yo ya tenía mis hijos y teníamos que pagar renta, etc., etc., son todas las cosas que implican una vida normal de una persona, normal, y aplicamos para un phone card, ese phone card nos lo dieron en ese proyecto, pero, fíjense cómo, o sea, estábamos pensando en que ya la, la frontera era, o sea, no vivíamos lejos de la frontera, nosotros vivíamos una situación en Montorrey, fronteriza, cosa que nos diferenciaba de todo el resto del país, al menos en ese entendido de nosotros ahí en el rancho, ¿no? Este, pensábamos, ¿qué es lo que hace diferente el trabajo? Pues el trabajo lo hace en la condición de estar en esta ciudad, que es una ciudad tal, que se emplaza todo el tiempo en las compras de Macalé, en Irá, a San Antonio, etcétera, o sea, esta, este, bueno, ahora van a San Antonio porque se han usado atletes, o sea, lo que sea, Houston, lo que sea, o sea, esta, esta, y, pensando en ese sentido, la idea era buscar papeles, digo, perdón, por buscar objetos, me acuerdo perfecto, bueno, ahorita ya estoy viendo que no me acuerdo perfecto, era buscar objetos que hubieran sido modificados para traer un trámite de forma, espérate, déjelo digo porque me lo sé de memoria, no me olvides, objetos que hubieran sido modificados en su forma y función original para contrabandear, porque sabemos que todo el mundo contrabandea cosas, o sea, sabemos antes que todo el mundo contrabandea cosas del Arendo, de Macalé, para acá, porque le quitábamos las etiquetas a la ropa y las restregábamos en el quiso para que la gente pensara que era su, o sea, que era ropa ya usada, ese contrabando, el contrabando de meter al cine una palomita de bolsa de micro y una coca, ese es contrabando, esas cosas que hacemos normalmente en la vida cotidiana para estar mejor, para que no nos cueste tanto, para poder después tener dinero para el Uber irme a mi casa o el camión o lo que sea, o sea, esas cosas que se nos para que nos ha, para que rindan la de dinero, para que, pues son cosas que nos van a hacer bien estar al final, entonces, esa idea era la de este, y en realidad que estábamos buscando la acción del contrabando, no la acción. Exactamente, llegamos ahí y entonces fue, fue cuando nos volvimos, cuando, cuando nos dio, el caro, todo el, nos topamos de frente con el punto real de la frontera ahí, que en ese entonces hace 10 años no estaba como ahorita, ahorita estamos, sales a la calle, están, la migración, los migrantes están ahí, o sea, ahí están y sabes, o sea, tienes que llevar tu fuera porque tienes que darle el proyecto y eso se acabamos, o sea, antes no, no había migración, no había ni siquiera, las señoras que venían de San Luis a ayudar a las señoras a hacer, a hacer, a hacer la casa, no eran migrantes, esa idea no la teníamos hace tiempo, entonces, cuando topamos con esto, pues fue un choque, tan fuerte que nos quitaron la banca de enfocada, cuando la tuvimos, al final, al final, al final, no la quitaron porque es con, no, de alguna manera yo creo que sí, esta búsqueda fue tan profunda y tan choqueante para las dos que de hecho, no sé, los mapas, todavía estamos en donde está, sí, los mapas se resolvió hasta ahorita como presentaje, es una pieza que se hizo hace 10 años, si fue una experiencia que de alguna manera marcó y determinó otras cosas, creo yo. Tengo como dos preguntas más de lo que hemos platicado, si alguien quiere tomar el micrófono y agregar algo, creo que es buen momento de irlo preparando, dentro de las preguntas del Google Forms que se circuló, preguntaban con quién dialogaban ustedes en ese momento en los noventas y a quién veían o de quién habían tomado referencias. Me gustaría ampliar esta pregunta pensando no nada más en los noventas sino en los dos miles e incluso al día de hoy desde el trabajo de Marquiam, ya de manera como independiente. Bueno, obviamente la escuela Juta, ahí teníamos con el rígico, la maestra Hilda, con la gente más cercana y los colectivos obviamente los bichis y luego terminamos siendo marido y mujer y así, etcétera, verdad, que no la verdad es de otra forma. Pero sí ya lo es. Sí, exacto, ese diálogo era. Ahora, ya vamos a hablar más en tercero y como constante siempre fue con los bichis con tercero y quinto. Ahora, estamos hablando de un tiempo en el que Monterrey pues de alguna manera tenía, tuvo la galería de 15 que nos, y la Viral Jamsa, no olvidar eso porque esa Viral también nos, nos llevó a hacer amistad con Teresa Margolles, este, la Bumba de EFE, conocimos a Santiago, conocimos a Frances, conocimos a Miriam, estábamos hablando de tu pieza que ganó escultura a la vez de, ¿te acuerdas? Bueno, o sea, esos diálogos eran con esa, con eso. y siguen siendo ahora que sí. Y influencia, pues en aquel tiempo yo creo que le pido bien, en principio si, podríamos decir como que nos gusta mucho, o sea, lo que decía Marcella es un interés, sabíamos allá Cindy Sherman y esta construcción de la identidad de Cindy Sherman yo creo que fue como una cosa que así como, pero también vimos al mismo tiempo a esta exposición de Fluxus, ¿te acuerdas? estuvo también ahí, o sea, voy, todos los amigos que fueron una cosa increíble, o sea, como pensar el arte que no era ese arte de que hay, tengo que pintar y ponerlo en él, sabes, como, o sea, para nosotros no existía como, como esa, esa, como, ni siquiera inquietud, ¿no? El arte siempre iba como por otro lado y, ¿qué más? La señora Orland, que luego nos encontramos en una feria en la cual nos neamos y nos hicimos un selfie con Orland. Con ella de España, cuando nos dejamos fotografiar en aquel tiempo, este, y bueno, ya luego seguimos teniendo con Teresa Margolles, con Manuel, Matar, y que era don Montibar por separado, ya no son ahí, este, hasta que son, hasta que se vuelven a encontrar, este, no sé con quién más, híjole, ¿cuál es? 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 ya ahorita, ya muchos pasos, ya muchos, muchisín, y, retomando nada, no exactamente de la facultad, sino de la contexta. Ah, bueno, Adriana y Mayra, Mayra, perdón, o sea, sí, o sea, sí, pero menos, los más, pero los que ya han sido, pero alrededor, también, por ejemplo, con Enrique, con Enrique Ruiz, en Muñoz Monterey, que nos juntábamos, también, Iván Adrián, Iván, Mayra, Yubo Orlando, Adriana, Adriana Margain, que ya no sé, de arte, una gran artista conceptual de aquel tiempo. Bueno, para cerrar, sobre el contexto educativo pedagógico, no necesariamente refiriéndonos a la facultad de artes visuales, como que ustedes estudiaron ahí, una de las preguntas que nos hacían era cómo veían ustedes la diferencia entre la facultad en esos momentos es la facultad ahorita. Igual me gustaría agregar cómo ustedes experimentaron la facultad, la facultad de artes visuales, como estudiantes, como maestras, y otra vez solo, en este momento desde diferentes momentos. ¿Quién es yo primero que estudie para la escuela? Me estudié para la escuela que yo. A mí me gustaba mucho la clase, mucho. Pero bueno, como alumna, yo creo que tuvimos la fortuna de tener a varios maestros que ya nos hemos dimensionado muchas veces, que hicieron mucho la formación, pero que también hicieron que nos cuestionáramos que era el arte. Para mí yo creo que es una de las cosas básicas que me entiende a preguntar. O sea, que no todo era arte, y que había como, digamos, espacios, ¿no? El mundo del arte, el mercado del arte, y el arte, ¿no? O sea, que no son las mismas cosas, ¿no? Tenía esas diferenciaciones. Para mí siempre ha sido como algo que siempre tengo en cuenta de hacer el trabajo que me hice comercial y que sigo organizando hasta el día de hoy. O sea, nunca he producido para el mercado del arte, por ejemplo, ¿no? Y bueno, a la lejanía, a la lejanía yo creo que, bueno, no sé, a la lejanía yo creo que esta triada no la tienen tan clara, generaciones más nuevas que la gente, que a lo mejor trabajan necesariamente para el mundo del arte nada más, que nada más está pensando que el mundo del arte se los va a llevar al arte, y yo creo que no mantienen esa red, ¿no? Esa experiencia pedagógica es más grande. Pues no sé. A mí me va muy bien. O sea, bueno, me va muy bien. No sé si los alumnos me quedan tanto, pero tengo muchos buenos alumnos, exalumnos, que los sigo topando. Y yo soy muy feliz dando clases, la verdad. Y, pues, ¿qué te digo? O sea, es recíproco. O sea, estar en el salón es estar construyendo con ellos y ellas una plataforma. Yo, pues, creo que antes de ser artista, porque yo quería ser arquitecta, mi papá no me dejó como que estaba muy lejos, yo vivía en Rijas. Entonces, pues, digo, no, no, no. Porque yo siempre quise ser maestra. Siempre. No sabía que de qué iba a ser maestra. Después, ya que he entrado a los profesores, digo, ¿no quiero ser Enrique? ¿no quiero ser Enrique? O sea, para mí Enrique era así como... Y la maestra era la mayoría. O sea, ellas eran como nuestros. O sea. Y entonces estar en la institución, pues, siempre, siempre, pues, es la institución. Siempre te va a ubicar. Claro. Y, bueno, en mi caso yo sí tuve que tomar una alternativa. Decir, bueno, si sigo siendo maestra voy a seguir ganando 37 pesos con 50 centavos al mes. Digo, por hora al mes. O sea, digo, por hora, por 40, 3 mil pesos. Y no me compensaba la cantidad de tiempo que exige ser maestro. Y es un compromiso que debería de ser verdadero. O sea, porque, digo, el trabajo magisterial es increíble para tener un cazador. Y que requiere un compromiso, creo yo, como del 100%. O sea, ser maestro es el tomar más objetivos. Para mí no hace sentido. Por lo menos en mi experiencia, ¿no? Y entonces, me gustó mucho las clases. Pero ya ahora lo hago con mi escolar. Y, pues, sí significa, pero... Y, bueno, también estar en, o sea, en llegar de frente al grupo con estudiantes, con otros compañeros, compañeras que quieren ser artistas, pues, es facilitarles lo que nosotros no tuvimos. O sea, cada vez que... Ahorita tengo experiencia de una expresión con mis estudiantes del año pasado. Pero cada vez que hay, que terminamos un semestre, es ver piezas y ver qué se exponen. O sea, es esta oportunidad. ¿Por qué? Porque sabemos que vas a meter a algún curso y te van a decir, ¿qué experiencia tienes? No, pues, tengo, bueno, tengo estas dos exposiciones de clase, de quinto, de cuarto, de lo que sea. Esas cosas nosotros no las tuvimos. Nosotros andábamos poniendo... Nos subíamos al techo del baño de mujeres, que tenía una barrita así. Y, porque nos colgaron al revés de los cuadros en una exposición, pusimos, este... Vamos a acercar a que nos está tan lectivísimo. Exactamente, sí. O sea, nos subimos ahí a los baños de visuales. A que Carlos lo creó en los baños de visuales. En una cosa así, ahí nos subimos y colgamos. Cada vez que se presenta más la obra de sus alumnos. Sí, nos ganamos un curso de carpintería. El maestro Roberto... O sea, ni si la sé Pedro, Roberto Guerrero, Roberto Guerrero es un santo, por Dios. Ay, vamos a hacer las de Pedro, Roberto Guerrero. Es un exdirector de visuales. Más increíble. Es una de las escuelas. Gracias. Muy bien. Bueno, pues, podemos, si alguien quiere levantar la mano, si alguien quiere hablar en poselta, hacer preguntas en poselta. Aprovechen ya. ¿Qué querés hacer un chiste? Un chiste, comentarios... Le pueden contar alguno. Siempre... Que no sean... Bueno, pero... Bueno, en su karaoke. Exactamente, ese yo ya los veo todos cantando, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Yo soy voluntaria aquí en Marco y la semana pasada estaba mi hija de visita, tengo una hija que está estudiando en Estados Unidos Historia del Arte, está por terminar y vino a ver las exhibiciones que tenemos ahorita y le gustó mucho la exhibición de ustedes y me dijo que que valientes, o sea, en relación a la sociedad que teníamos en aquel entonces en Monterrey, conservadora, de alguna manera comparándola por ejemplo con Estados Unidos que es más abierta y hacer ese tipo de experimentaciones tan irreverentes, tan… bueno, me dice, mamá, no es fácil exponerse así y presentar un arte de esa magnitud, entonces a ella le gustó mucho, de hecho me hizo ver, ella tiene 22 años o muchas más, ver la exhibición de una manera distinta. Muchas felicidades. Y que valientes. Felicidades, digo, felicidades, muchísimas gracias. Y felicidades a tu y yo que estés en Estados Unidos estudiando. Sí, exacto, tienes una super hija. Salió bien. No como una vez, siempre quisieron hacer como… Hola, pues yo realmente no las conocía, me llamó muchísimo la atención, no he ido a la exposición, quise primero tener este acercamiento. Yo les preguntaría, para así que volviendo lo que ella comentaba, hicieron mucho en una época, pues, cerrada, digamos que sí, qué les falta por hacer o qué se quedaron con ganas de hacer que no lo lograron. Bueno, hay una pieza que se llama Cuerda, o sea, por ejemplo, una pieza que se llama Cuerda, que pertenece al proyecto We Shut Up, Rock Your Hand, bueno, este que es una cuerda que está hecho con ropa, que intercambiamos con migrantes en una casa, en una, en una, en una, en una casa, que se llama, ¿cómo se llama? ¿Los migrantes? Sí, levanta la puerta. Bueno, esta, pues lo que vemos aquí es una escultura de una cuerda que se suspendía, pero eso en nuestra cabeza era hacer una tirolesa, que fuera de la de Edo México a la de Edo Texas, y que la gente pudiera cruzar con esta tirolesa y pudiera evitar la clasificación de espalda mojada, por ejemplo. Eso no lo pudimos hacer porque, pues, era muy caro, no teníamos la manera de hacerlo, pero bueno, las ganas la echábamos. Yo creo que tenemos y tenemos todavía una sorpresa, pero tiene que abrir y aceptar algunas cosas, pero una de las cosas que nos falta es precisamente, ahorita que estamos así como ya en un momento en el que podemos hablar, y no porque nos hayan dejado hablar, sino porque al broma nos lo ganamos el pulso, es un grupo de mujeres artistas con financiamiento, que puedan tener exposiciones, etc. Pero bueno, en eso estamos, no sé, me emociono tanto. Un sueño. Un sueño. Eeeeh, bravo. No. No. Bueno. Ya tenemos varios. Gracias.